Bienvenidos a la Liga BBVA La mejor liga del mundo El campeonato que disfruta de los jugadores más importantes del planeta El más visto y el más seguido en los cinco continentes El fútbol que desata pasiones en 189 países Con una audiencia de 802 millones de personas 49 países en Europa sin contar España 25 países asiáticos 70 países entre Medio Oriente y África Y 45 países en América con una audiencia de 242 millones Todos quieren ver al hombre récord Cuatro veces Balón de Oro Todos quieren admirar a la mayoría de campeones del mundo y de Europa con la selección española Todos esperan el gran momento El del clásico El partido que paraliza ante la pantalla a más de 400 millones de televidentes El equivalente a cuatro veces la audiencia de la Super Bowl La Liga BBVA garantiza el espectáculo y máximo nivel 13 títulos de Champions League con representantes españoles lo demuestran Y es más que una competición Es un fenómeno que arrasa en Facebook, en Twitter y en el resto de redes sociales Esto es emoción Esto es fútbol de máximo nivel Es la Liga BBVA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!